La maternidad llega y cambia a las mujeres para toda la vida. Sus miradas, sus sonrisas, sus pieles completas se convierten en fuentes de amor. Así se puede leer al principio de la introducción de la exposición Apto de Amor de la fotógrafa Melisa Jaimes, quien nos habló de cómo empezó a construir esta serie de fotografías que hoy se pueden apreciar en la Casa Cultural Motete. Son bienvenidos a visitar la exposición de fotográfica Apto de Amor. Esta exposición es en honor a las mamás y a sus bebés, a sus hijos, a sus hijas. La verdad es que es una exposición, digamos, atrasada porque era para el Día de las Madres, pero como estábamos en paro, entonces la pusimos para esta fecha. Ha causado muy buena impresión, está conformada por 12 fotografías de madres de aquí, de aquí de Quibdó, de las hernias indígenas, afrodescendientes y mestizas, que de alguna manera, o en alguna ocasión, en los últimos dos años, han posado para mi mente con el trabajo que hago, digamos, individual. Por ejemplo, aquí podemos observar. Tenemos en los viajes de trabajo que he hecho, he tenido la oportunidad de estar con comunidades, esta fotografía de esta mamá de la etnia Embera, con su bebé, que se ve bien nutrido, muy lindo, me causó mucha felicidad, y está aquí en esta exposición. Y a varias amigas, colegas, está también esta fotografía de mi hermana, fallecida, ya hace un año, con su bebé. Yo soy Melissa Jaime, desde la maternidad se puede embellecer a la mujer y es justo lo que pretende esta exposición, mostrar el lado más bello de esta etapa de la vida para algunas mujeres. La fotografía de maternidad y fotografía infantil es una fotografía que ha venido, digamos, en moda en los últimos años. Y cuando tuve la oportunidad de estar en el exterior, practiqué mucho, trabajé con muchas familias de muchos países. Entonces, cuando ya regresé aquí a Quibdó, dije, voy a continuar con el trabajo. Y en mi tiempo libre he tenido esa oportunidad, uno, de hacer contagiar a otras mamás o mujeres que están en embarazo, y van a ser madres, unas por primera vez, otras por segunda vez, de hacerse un estudio fotográfico diferente, porque no hay esa costumbre de tomarse fotos bonitas en el embarazo. Hay mujeres que se sienten muy feas, o están muy tristes, y es para poder cambiar eso, la maternidad es algo muy bonito que nos debe hacer sentir felices para poder transmitirle eso a nuestros bebés y a todas las personas alrededor. Entonces, eso me apasiona y lo quiero compartir desde la fotografía con muchas personas, especialmente aquí en el Departamento de Chocó. Por su parte, Belia Vidal Romero, directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete, nos habla sobre este espacio dedicado a la cultura, las artes y la literatura, y nos da su mirada de la exposición, Apto de Amor. Bueno, Motete es una entidad, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a dos cosas puntualmente. Una es a la promoción de la lectura, a través de clubes de lectura que tenemos no solamente aquí en el centro y en nuestra casa, sino que tenemos también en otros barrios de la ciudad, como el Futuro 2, el Paraíso, la Platina, la Ciudad de la Mía. Trabajamos también con maestros, animándolos a que ellos hagan a su vez también promoción de lectura en sus aulas. Y en materia cultural, pues tenemos esta casa donde estamos generando todo el tiempo agenda cultural, oferta cultural para nuestra ciudad. Queremos hacer formación de públicos, queremos que la ciudad tenga alternativas distintas a la de simplemente ir a la zona rosa, que la gente pueda venir a apreciar el arte, pero adicionalmente que pueda conversar y encontrarse alrededor del libro, alrededor de la cultura, porque estamos seguros que esto desarrolla el pensamiento crítico y es algo que necesitamos no solamente en nuestra ciudad, sino en todo nuestro departamento. Eso es lo que nosotros hacemos. Y una de las líneas que tenemos en la parte cultural son las exposiciones. Cada mes aproximadamente estamos estrenando una nueva exposición y recientemente estrenamos una exposición de la fotógrafa Melissa Jaimes. Esta exposición se titula Acto de Amor y es una exposición preciosa que está disponible para que vengan a visitarla sin ningún costo, desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche más o menos. Pueden venir a apreciarla, pueden aprovechar para prestar un libro, porque aquí también prestamos los libros sin ningún costo y sin límite de tiempo. Y pueden aprovechar también para tomarse un buen café, porque tenemos dos cafés, que son los que nos permiten hacer sostenible este proyecto y hacer sostenible el trabajo social que estamos desarrollando en las comunidades, este trabajo de promoción de lectura y de oferta cultural. Así que todos son bienvenidos, no solamente a apreciar la belleza de estas fotografías, a conocer el trabajo de Melissa, de aquí también pueden llevarse sus datos, porque también ustedes se pueden hacer fotos tan bellas como las que ella está exponiendo aquí. Pero además de disfrutar de la exposición, pues los invitamos a ser parte de este sueño que es Motete, a leer un poco más, a compartir con nuestros hijos y a disfrutar de nuestra programación cultural y a apoyar el trabajo que hacemos también de promoción de lectura. Así que todos bienvenidos, estamos ubicados en la carrera segunda, número 26 a 29, en el barrio Roma. Los invitamos a seguirnos en Facebook, en Motete, nos pueden buscar así la página de Facebook, para que estén atentos a toda la programación que estamos sacando. La exposición Apto de Amor se realiza con la intención de inmortalizar en imágenes un momento mágico de la vida tanto de los hijos como de las madres.